Este vlog empieza acá, con intervención policial desmesurada del miedo, debe ser del miedo de ver tanto peregrino juntos, de ver lo que significa la banda del lobo y bueno, esta es la intervención, gas pimienta, absurdo, absurdo, absurdo lo que hace esto. Son caldejeros, quiero que todo el mundo levante las manos al cielo, son caldejeros, esto es para toros, panas y nenas que son rogueros. Querendo una trasnochadora y morena, la perla del otom corre por mi sangre en las venas, como olvidar la ciudad que me vio crecer, como olvidar a mi gente y a mi familia, como olvidar los colores de las montañas, del cielo azul y del barrio que me dio suerte. Amigos, ya estamos acá en Ecuador, tierras ecuatorianas, trayecto Tulcán y Barra, dos horas de camino, pues vean en las imágenes como se ve el paisaje tan espectacular, lastimosamente, muy demorado el paso fronterizo, casi dos horas esperando, mucho pereirano, mucha gente. Bueno, estamos con un amigo que viene desde donde, desde donde vengo al Pereira. Vengo desde Calgary, Canadá. ¿Cómo le es su nombre, primero que todo? ¿Cuándo se volvió hincha del Pereira? Cuéntenos su historia. No, no, no es hincha del Pereira desde que nace. La vida me llevó a Canadá, pero pues nunca he dejado de seguir al Pereira. Desde el año pasado, tratando de verlo jugar en Pereira, no se ha podido y se me dieron las cosas y muy contento de estar hoy aquí en Ecuador. Guillermo, ¿y por qué tomó la decisión de venir acá a Ecuador, tan lejos? Por cuestiones de trabajo, no pude ir a hacer ocho días a Pereira y pues acá estoy hoy. Un partido clave mañana y esperemos que el equipo haga las cosas bien y pasemos a la siguiente ronda. ¿Quién es su hija, su... ¿Cómo te llamas? Juanita. ¿También pereirana o canadiense? Canadiense. ¿Pero con sangre pereirana? Y feliz por estar acá con tu papá. Ah, buenísimo. Un saludo para su familia en Pereira. ¿Tiene familia en Pereira? Claro que sí, mañana mi papá viene, lo voy a recorrer al aeropuerto para estar en el partido. Eso se trae en la sangre, esto se hereda. Y muy contentos de estar viviendo este año con el Deportivo Pereira, algo que impensable. ¡Vamos, ponga huevos que ganamos y así todos festejamos yo la vuelta quiero dar! ¡Vamos, ponga huevos que ganamos y así todos justines! ¡Vamos, ponga huevos que ganamos y así todos justines! No importa las circunstancias, no es por la clasificación. Se mueve para acá, está la banda más loca que hay, está la banda de mi pereira, estamos locos de la cabeza. Se mueve para acá, se mueve para allá, está la banda más loca que hay. ¡Coropopo! 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 ¡El de los antes policía maricón! ¡Coropopo! ¡Coropopo! La policía tirando gas lacrimógenos en esta ciudad, horrible. No hemos hecho nada, no hemos hecho nada. ¡Come on! ¡Si te hable! La realidad que vivimos en todas partes, siempre nos tratan una gonorrea, siempre, en todas partes, nos tratan una gonorrea, y en Pereira, en Pereira no, las tratamos como unas madres, a todos pueden ir a Pereira, y nosotros nos tratamos como una gonorrea. Como les contaba la policía, entra acá, el miedo de ver tantos lobos juntos, ¿qué? Tenemos pinta de campeón. No estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada, estamos celebrando. Y bueno muchachos, así empieza este video, con la previa de lo que fue el banderazo de Lobos y Pereira, que llenó Quito, como siempre llena. Nos llegaron, nos llegaron con gas, nos llegaron dándonos duro, ¿por qué? ¿por qué? Soy Armando López Hidalgo, hablé con este señor en Santa Fe, le dije que íbamos a ser campeones, y gracias a Dios se nos dio. Don Armando, más de un año después, estamos acá en Quito, con todo lo que está pasando, ¿qué sientes? No, gracias a Dios estamos acá, pero como le dije yo a la gente, estamos en fútbol, nosotros venimos a un partido, nosotros no venimos a pelear, porque somos colombianos. Lo mismo el colombiano que el ecuatoriano, nosotros venimos a un partido, gracias a Dios, si se nos da, ganamos, pasamos, si perdemos, nos vamos con una tristeza muy humilde, muy, mejor dicho, muy grande en el corazón, pero si ganamos, nos vamos a alegres, porque el que gana, el que gana, el que goza. Y venimos de la guantela 18 con Avenida del Río, somos de la Avenida del Río. Don Armando, el Pereira es una lucha constante, contra todo, contra los otros equipos, contra nosotros mismos, contra la policía. Eso es la razón de lo que usted dice, nosotros somos sacrificados, no solo con la policía, somos perjudicados por los árbitros, somos perjudicados por todo, somos un equipo chico, pero como chico, ahí pueden ver, la policía y todo, pero gracias a Dios, ahí pueden ver, no les tiramos nada, no los respetamos, pero ellos sí nos atacan. Yo de lo rico a todo, a todo Colombia, si hacemos el triunfo, es para todo Colombia, para todo Pereira, porque somos, aguante la 18 y todo, eso es lo que nosotros venimos, a ver, jugar, a ganar o a perder, porque en el fútbol, se pierde, se gana o se empata. Parcero, usted, la sangre hoy, ¿qué hay para decir? No, que todos acá, con mucha ilusión, vamos mañana a ganar con toda, la energía es una sola, aguante la banda, venida del Río, la 18 presente, vea, con el viejo. Así es, así es, estamos presentes, no sé por qué nos ataca la policía, si nosotros estamos en calma, estamos en paz, si este es un horario que ellos tienen, que nos digan, nos retiramos y todo, pero nosotros estamos en una plazueleta, yo veo que es una plazueleta, véala ya, eso es una plazueleta y ahí estamos en paz, nosotros no estamos peleando con nadie, ni con ellos, ni nada, porque vemos colombianos que, sí, nosotros hemos de Colombia, ellos son ecuatorianos, no sé cómo será el problema, que nos tenemos que ir, nos hacen, nos tiran para acá, ahí puede ver, la pazueleta está sola, no hay nadie, nosotros estamos calmados, gritando y apoyando a nuestro equipo y mañana lo apoyaremos en el estadio, con ganas y con deseos, si ganamos, muy bueno sea, si empatamos, mejor será, pero entonces, es lo que yo digo, no tenemos que venir a pelear con nadie, sino lo que hagan los jugadores en la cancha, que son los que responden por la ciudad y por nosotros. Señor, muchas gracias. Bueno, mi hijo, ella ha sido muy cordial y ha sido una entrevista que, como digo, con paz y todo se arregla. Estoy con un hincha del Deportivo Pereira que quiere mucho este sentimiento, lleva al equipo en la pasión, en la sangre. ¿Qué está haciendo en Ecuador? ¿Cómo lo siente? No, una vez más estamos presentes, eso es algo indescriptible. Dios quiera y vayamos a cuartos en Brasil, en Brasil nos vemos, en Brasil nos vemos. A Piense a ir, a Piense a ir. Sí, claro, hasta el final, arriba en Río de Janeiro nos vemos. ¿Y usted qué hace acá? ¿Por qué lo lleva el sentimiento? Sé que tiene trabajo, ¿cuál es para hacer en la ciudad suda, en Pereira? ¿Pero qué hace acá? El amor más grande que existe para nosotros es el Deportivo Pereira, es lo que nos apasiona y lo que desde chiquitos hacemos y siempre vamos a estar presente en las buenas, en las malas, en todos lados. Estuvimos en Cartago, estuvimos en la B, estuvimos jugando en los potreros y acá estamos jugando Libertadores. Y este tipo estuvo más de ocho días viajando por tierra y fue durísimo. Y sabe que fue duro y volvió, no le importó nada de estar en Ecuador. ¿Qué es eso para usted? O sea, estar acá otra vez. Todas las noches les decía a los amigos, no, este viaje a Ecuador fue muy cortico. ¿Por qué? Porque el de Argentina fueron nueve días, el de Venezuela fueron tres. Y eso se me hizo cortico ya. Entonces, pues, no, contento, hagamos toda la maná con más de 3.000 pereiranos. Bueno, Kevin, un saludo para la gente que sé que quiere estar acá, porque es una ciudad, no es una persona ni una gente, sino toda la ciudad. Un saludo para la gente que no pudo venir y quiere estar acá viendo este momento. No, un saludo para todos los compañeros que han estado en las canchas con nosotros, los que no pudieron venir económica por economía, por el trabajo, por muchas cosas. Pero siempre están presentes. Y nuestros amigos que están en la cárcel. En la cárcel, los que están en el extranjero. Los que están muertos, claro, para todos ellos. Para todos. Eso es por ellos. Por ellos. Y un saludo final, ¿qué les dice? No, un saludo, somos la verdadera banda del Eje. Somos los un pereira, la banda de los tipos. Aquí al frente de Chilas, nos vamos a emocionar. Nos tomamos hoy a Quito, nos vamos a emborrachar. Vamos a darle bien duro, pues ya no estamos jartos. Ay, Chilas, voy a decirte que ya vamos para cuarto. ¡No! ¡Gracias!